Baila, baile al ritmo de la música 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 Baila 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 al ritmo de la música Cántate tomando la boca de mi amor, y tras parte de un nomás, nomás en Panamá. Camina, se mueve para allá y para acá, antes de los chulos me quedan cambiando, tomando el guardián. Tómense, muevan, vente, y muevan su patrón. Desde el trato se ha hecho castre, muévanse como una beba. ¡Muévanse, muevan, vente, y muevan! ¡Ay, que si me atanto, límite. ¿Qué tal eres tú? Con un beso y caricia, tú me llevas a morir. Es un perfume natural, no lo puedo resistir, mientras tanto yo sigo con el y en este carnaval. ¡Mótele un patazo de agua y me activo, vengo! Hay un tiempo que se pasa, cerca de una pancadita Lita mamita eres, lita mamita famosa Cuando caminan todos ustedes, el lindo cuerpo de mi amor Cantando y tomando la pancadina Mientras bailamos nomás, me pase el carnaval Algo del carnaval, todos los monos de menés Qué bonita es carnaval, como más que llegas Cómo que se despide los chicos, un bonito mundo Años de la pancadina Carnaval, todos los monos de menés Qué bonita es caracho En el chival que el mavalero Y si no se despide los amigos Para moverse Los monos de menés Un momento que el mar Este es el carnaval Qué bonita estoy, sueguita Solo por no ser saber Solo por no ser saber Todo es por el Panamá Y tendrás que más tenerme, y tendrás que más tenerme Con agüitas de bebé, con agüitas de bebé Todo es por el carnaval Al borracho ver y en roler voy a descenar Bien voy a descenar, todo es por el carnaval Si quiere perder dinero, si quiere perder dinero Que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar Todo es por el carnaval Si las suegras se murieran, qué feliz será lo cierto Que feliz será lo cierto, todo es por el carnaval Ojalá venga el demonio, ojalá venga el demonio Se la lleve a lo de invierno, se la lleve a lo de invierno Todo es por el carnaval Los maridos de hoy en día no saben ni mantener No saben ni mantener, todo es por el carnaval Solo sepa sangre bien, solo sepa sangre bien Y trabaje el ángel, y trabaje el ángel Todo es por el carnaval A mis queridos amigos yo les quiero aconsejar Ya les quiero aconsejar Los días del carnaval Que la vida está muy cara Que la vida está muy cara No se vayan a casar No se vayan a casar Los días del carnaval Cuatro mujeres es bueno para tener desgracia Para tener desgracia Los días del carnaval Les pregunto a los concursantes Si hacemos mitad, mitad Si están de acuerdo levanten la mano El otro pareja Ya, mitad, mitad Ahí estamos Ya se cansaron